C. Ramírez en el beat, ya my club wey, esto es crudópatas wey, Green Valley, ye Si se trata de escribir yo tengo un talento nato, perdido en tracetatos, novato condecorado No soy niño ni viejo, ya lo dijo la canción, mijo yo soy su meta y no es aplicación Lo más crudo de este lado así que apúntale maizón, puro contenido puerco, los hombres detrás del sol Fuck off a toda tu pandilla, tú que andas de infectado, te traje tetraciclina Bórdatela esa chaqueta mental y si te digo bórdatela es porque chingo al respirar Soy un veterinario preparado pa'l combate, desmadrando el pinche beat con el licenciado de Green Valley Preparado pa' la clase espero que no existan dudas, Ortiz de Pinedo tengo cero en la conducta Ramírez en el beat es como Pippen del 90, todos saben que pasa cuando este negro entra Van a aprenderlo yo a aprenderme como Gandhi, la pregunta del millón es quien putas tiene el Ferrari Doblamos a tu clica, cual papel es origami, te presento a mi carnal pa' que lo calen el tatami Eso que a mi no me topan tus mamis, se moja y se transforma, puto llamala un gremlin Porque si me hago el débil pa' hacerlo como es, que muerdan la banqueta, historia americana es Oye que pues, con la llama en el cuartel, no puedes con mis monos y que duran matel Pongo el mantel y que se sirvan mis demonios, te desvisto en tu parálisis del sueño, insomnio El valle no está verde, pero que puedo yo hacer, así como cuida a Dios, también dedico a Lucifer Que puede ser, mami no se, estas lágrimas por ti, tu no eres mi luz, vel El valle no está verde, pero que puedo yo hacer, así como cuida a Dios, también dedico a Lucifer Que puede ser, mami no se, estas lágrimas por ti, tu no eres mi luz, vel Que puede ser, mami no se, estas lágrimas por ti, tu no eres mi luz, vel